Viajeros, os quiero decir que una de las cosas que yo quería ver al ir a Vietnam eran los túneles de la guerra. Bienvenidos, nietos míos del mundo. Estamos visitando la zona de Cuchín, la mayor zona de resistencia del viejón contra los invasores americanos. Esto es la prueba de la resistencia. Este es un carro americano que vinieron aquí y se quedaron estrellados. Estuve en una zona que había muchos árboles, que no es selva, pero hacía un calor asfixiante. A ver, a ver. No echamos estos traguitos de aquí al coche. Venga, venga, tira. Hoy estoy disfrutando del Olimpión. Porque mira, estoy paseando por una zona que históricamente debe ser visitada por toda la humanidad para que se sepan los crímenes que hicieron los americanos en Vietnam. Y aquí todavía queda una entrada secreta, igual que esa que vitraron, ¿no? Igual un general, Vietnamita. Sí. ¡Eh! ¡Sumo para arriba! Abuelo, habla. Saluda así. ¡Ah! Victoria. ¡Ah, Victoria, sí! Sí, abuelo. Sí, quise probar a hacer un disparo con una AK-47, pero eso, nada. Te ponen ahí, te retumban un poco y ya está. ¡Vete! ¡El abuelo disparando! ¡El abuelo disparando! ¡No voy a! ¡A la otra parte aquí! ¡A la punta de tiempo! ¡Coño! ¡Ya va! ¡Ay! Ya está, abuelo, ya está, ¿no? Ya está. ¡Ah, pues está! ¡No voy a! ¡Ok! Y después, cuando llegué a los túneles, mi nieta me hizo trampa. Me metió a mí debajo y ella venía detrás grabándome. Y claro, entonces, cuando aparezca la grabación, pues veía un hombre encorvado que va túnel para adelante. Y ella me metió así para que yo la abriera camino. Porque si yo no podía pasar, ella ya sabía que por allí no iba a pasar ella tampoco. ¿Te vas llamando? Sí, sigue llamando. Pasando el túnel. ¡El abuelo con 80 años! ¡Venga! ¡Venga, resto! ¡Vamos, vamos! Seguimos. Por ahí viene más gente. ¡No me vais, para abajo! ¡Para abajo! Oye, el abuelo, a ver si se puede quedar aquí. ¿Aquí? Esto es muy complicado, ¿eh? ¡Siéntate! ¡Ya! ¡Siéntate! El agua, déjasele a mi padre. ¡Deja el agua aquí, yo la cojo! ¡Cógele el agua! Espero que os haya gustado el vídeo y os despido con un abrazo fuerte. ¡Hasta la próxima vez! ¡Dale me gusta! ¡Corta, niña! ¡Que la idea me gusta! ¡Que la idea te gusta, a mí, sí! ¡Dale me gusta! ¡Ah, que digas os gusta! Pues lo digo. ¡Pero dilo! ¡Es que cómo! ¡Dale me gusta! ¡Que yo te diga a ti, dale a me gusta! ¡Dale, tía! ¡Que espera, que yo te lo ordene! ¡Dia Dios, anda! Bueno, hasta otro día. ¡Un abrazo! Nietas y nietos del mundo, ya nos veremos.